¿Y qué onda? Buenos días, oigan, hace mucho que no les grababa un videoblog, pero hoy los voy a llevar conmigo al gym, hoy es día de espalda y, oigan, he tenido muchos, muchos updates que quisiera decirles hoy el primero es que he tenido muchos días en los que no he dormido nada, o sea, he dormido de qué, cuatro horas, cinco horas y la verdad es que no he descansado, me sigo sintiendo un poco cansado pero en cuanto a comida, creo que vamos bien, o sea, ya no he tenido como que estos, no he tenido como que estos binge eating entonces la verdad es que me he sabido controlar un poquito más, y todo es por una razón que no les puedo contar todavía pero me ha ayudado mucho, bueno, bueno, el segundo update es que, oigan, yo ya me iba a ir de Monterrey o sea, llevaba todo el año desde que estoy aquí en Monterrey queriéndome ir de Monterrey y por fin este año, bueno, más bien este mes en diciembre ya había decidido como que adiós Monterrey, ya me voy, por fin voy a ser feliz, voy a tener paz y voy a ser muy feliz pero pasaron cosas que igual no les puedo contar mucho, perdónenme mucho porque no les puedo decir muchas cosas de cómo está pasando ahorita, pero este, pues nada, creo que va a tener que estar un poquito más de rato aquí en Monterrey van a estar soportándome aquí, van a seguir viendo pues todas estas localizaciones, los gimnasios a los que les he enseñado entonces, pues nada, eso como ahorita y pues nada, ahorita me voy a comer una manzana porque ya saben que no me gusta comer así como que grande cuando voy a entrenar y no sé qué tomar de pre-workout he estado, ahorita he estado tomando mucho como que Monster o pues bebidas energéticas como que low calorie entonces sí, pero creo que hoy lo voy a cambiar un poquito y voy a consumir el pre-workout psychotic de siempre pero pues me voy a comer una manzana para poder soportar un poquito el entrenamiento de hoy y ahorita los veo oigan, estaba buscando en mi refri manzanas y quedé como tonto porque no tengo manzanas entonces creo que tocará irme en ayunas el día de hoy pero igual se puede, igual se puede, somos guerreros, somos fuertes espero no morirme y si no voy a comprar algo, pero pues ahorita nos vemos ya llegué al gym, oigan, me acaban de decir unos amigos que van a venir al gym entonces creo que voy a estar entrenando con ellos, nada más que no sé si esperarlos o voy a empezar porque a lo mejor se tardan entonces yo creo que voy a ir empezando yo solito y pues ahorita vienen y creo que van a entrenar conmigo entonces, we'll see, we'll see, ya voy a entrar al gym, ahorita los veo si, el gym bro se vino con pijama, como hay que, hay que no te i'm about to talk again i'm about to talk again ¡Suscríbete al canal! Sino que sale aquí. Habíamos cambiado a hombro, pero traemos un plate, sacamos dos, dos, dos y media, pero puedo saber que me caga esta luz porque no es que nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse, denle like, comenten algo que les gustaría ver! Ahorita me voy para vuelo. Han cambiado mucho mis planes últimamente, pero neta no saben cómo ha trabajado mi cabeza estos últimos días. Pero, pues nada, espero que les haya gustado. ¡Suscríbanse, síganme en Instagram, en TikTok, en X! Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Chau!